Qué onda mi gente, cómo están? Espero tú muy bien. Hoy vamos con el segundo día de lo que es el evento de piedra mágica Scan, como ustedes vieron en el vídeo anterior de lo que es esta serie, en el cual va a estar compuesta por 3 vídeos, este vendría sin un segundo Vamos a estar gastando lo que son 30 millones de acero oscuro para lo que es este evento de piedra mágica En el cual nuestro objetivo es primeramente comprobar si tenemos la posibilidad de sacar un legendario o este evento es muy pero muy Scan Antes de todo quería mostrarle algunas novedades de lo que es el canal El canal se le hizo un cambio de luz, el cual espero que le guste, más que todo algo yendo más a la temática Obviamente también había algunas recomendaciones, que el canal estaba como muy amarillo, no sé qué Y bueno, en fin, espero que le guste, obviamente iniciamos el año con este cambio interesante, así que espero que lo disfruten Ok, y también quiero mandarle unos saludos especiales a las personas que dejaron comentarios en el vídeo anterior Primer saludo se lo va a mandar a Fede Germán, el cual dice que no caigo más en ese scan La verdad es que sí Le voy a mandar un saludo también a Enrique Torres, que también que se hizo recientemente miembro del canal Él nos dice que a mí me salió la piedra legendaria en la gratis Uff, amigo, este man tiene suerte de más Y yo he visto personas que sí le ha salido la piedra legendaria en la gratis Vamos a ver qué hice por acá, uno dice que no hable tanto Que tuviste mala suerte, si tuve mala suerte, en este caso sería un saludo a Rubén Terrors4578 nos dice, a eso se le llama estrategia Está muy bueno acá Vamos a ver quién más veo por acá Un saludo para Ángel Eduardo, el cual dice A mí me salió en el primer día la piedra legendaria Bueno, vamos a mandar, esto sería un saludo rápido a los primeros comentarios que hay por ahí No voy a dejar tu comentario si quieres que le mande un saludo Ok, vamos a buscar lo que es el acero oscuro, el cual lo tenemos aquí en el inventario Por acá, sería lo que son 10 millones Ok Y quiero hacer lo mismo que hice en el video anterior En el cual era, activa esta opción Vamos a decirla consigo acá Sería la opción esta, sonido Y le ponemos el efecto sonido en 80 Y el volumen principal máximo Vamos a hacer abrir lo que es el acero oscuro Perfecto Vamos a comenzar primeramente con la gratuita A ver si nos sale algo interesante Ok Pero nada Ya, voy a poner para acá un momento Si tengo algo más de suerte Espérense Ok, vamos a comenzar acá Vamos a darle el primer tiro De los de 10 Esta cosa creo que se bugeó Ok Uno Dos Tres Ok No salió Pero nada 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 Ja Ay no Yo la verdad no sé cómo Cómo hay gente que Que le sale esta cosa Vamos a poner para acá A ver, cerrar aquí Mi suerte es horrible En esta cosa Vamos Tres Dos Uno Go Ok, abrió una Ok, vamos a ver Será la legendaria Lo descubriremos ahora Salió la legendaria La legendaria No puede ser Amigo Salió No chico En serio Wow Salió En serio No puede ser Guau No me la creo que haya salido En serio No puede ser Me voy a tomar print de esto acá Para guardarlo Lo voy a guardar porque Amigo En serio No me lo creo Ay amigo En serio No, no puede ser Ay amigo En serio Ya va Ok, perfecto Ya vamos bien Ya Ya con esa caja Vamos a ver Estamos De maravilla En serio Obviamente No la voy a abrir todavía La voy a abrir En el tercer día Pero amigo Ya con esa caja Estamos Re bien Perfecto Vamos a darle Otro tiro más De scan A ver si nos sale Otra piedra más Legendaria Ok Ok, perfecto Brilló Pero esta vez Tengo miedo En serio No voy a salir otra Si sale otra Fino Vamos a ver ¿Será la legendaria? No Ok, no Ok, perfecto Amigo Y bueno Con la piedra Esa legendaria Que ya sacamos Ya vamos a sacar Otra literalmente Porque Acá En lo que lleguemos A las invocaciones Completas Ya tendremos Otra piedra legendaria Y obviamente Ya dos piedras legendarias Si la veo rentable El evento Ok Vamos a dar Otra tirada más A ver que nos sale Ok, perfecto No salió nada No salió nada Todo chill Ok Vamos a dar La siguiente tirada Uno Dos Tres Ok Brillaron Dos Vamos a ver Vamos a ver ¿Será que viene Otra legendaria? No Ok, salió Una épica Ok Todo chill Todo chill Vamos a ver Si viene otra Por acá Uno Dos Esperamos que pase La tela Tres No Ok, perfecto Vamos bien Vamos bastante bien acá Perfecto Uno Dos Tres Ok, perfecto Todo chill Todo chill No viene nada Creo que ya quedamos Nuestra suerte Todavía no queda Tres tiros más Uno Dos Tres Ok, perfecto Nada tampoco acá Tranquilo Está destacando suerte Aparentemente Ok Vamos a abrir Nuestro penúltimo tiro Ok Creo que ya Se quemó Después de esa Pero la agenda En serio Como que ya no quiere salir Jaja Ay Ok Vamos a ver Nuestro último tiro A ver si tenemos Más suerte Que la que ya Que vamos ahorita Ok, perfecto Vale Bueno La verdad Bastante sorprendido Al día dos Literalmente Fue El mejor día Aparentemente El evento No va a ser mañana Vamos a ver Como nos fue Sacamos lo que fue La caja con piedra legendaria Lo cual está Increíble Sacamos Estas Tres piedras Y sacamos muchas Pero muchas Raras Así que bueno Yo voy a seguir guardando Lo que son Estas piedras Porque El día de mañana Si viene Una buena combinación Y obviamente Estaremos revelando Lo que es Esta piedra Y las demás Y bueno Espero que te hagas Este video Cualquier duda En el comentario No me suscribiste Para seguir Trayendo Más videos Como este Y Nos vemos pronto Bye bye Subtítulos Chau 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 Gracias.